De que se fue cocinando pues a fuego lento desde que empezaron ahí con Gerardo y otro amigo, pues con Gerardo y otro amigo que cruza azul, los llevaron a la casa en México, pues empezamos a ver de qué se trataba y pues empezamos a trabajar y ellos muy responsables empezaron desde entonces, ya llevan un año trabajando el proyecto.